Si no has venido todavía a Tenerife te va a sorprender mucho el hecho de que dependiendo en qué parte de la isla estés el clima es uno u otro el mismo día exactamente igual puedes estar súper súper soleado y despejado como estamos ahora mismo en esta zona de la isla y puede estar horroroso y súper negro en la laguna a simplemente 15 minutos de distancia es brutal el tema del microclima y cómo cambia de hecho incluso puede subir al teide y pelarte del frío y bajar a la costa y bañarte sin ningún tipo de problema esto es impresionante Hoy vamos a hacer fotografía de retrato muy bonita para una actriz que se llama Julia Borges que es de aquí de la isla de Tenerife y vamos a trabajar con luz natural y un poquito de luz artificial como la idea es que no se note voy a utilizar modificadores de luz con mi profoto de mano con mi flash a 1x o a 10 no sé cuál metí en la maleta para conseguir que la luz sea muy suave que la transición de luz a sombra sea tan larga que prácticamente sea imposible detectar y así conseguir un look súper natural Tengo que reconocer que desde que Kinefoto me mandó el OCF adapter lo he usado una barbaridad si estás pensando en pillarlo sé que es caro pero merece muchísimo la pena y no creo que sinceramente te arrepientas a mí personalmente me parece una herramienta que ahora no quiero quitar de mi maleta porque me da muchísimas posibilidades es importante que a veces me mires y a veces no porque así tienes un poco de todo y tú decides cuál te mola más pero es que mira la cantidad de mierda que hay aquí prefiero hacerlo ahora que hacerlo con photoshop ya tenemos nuestra primera foto vamos con la segunda un retrato de primer plano aquí sí que se va a notar un poquitito más la cantidad de flash con la que trabajamos la idea es hacerla en un sitio que está lleno de vegetación y seguramente pedirle a Julia que haga como el meme de Homer Simpson así hacia atrás por la vegetación para conseguir como algo un poco llamativo y sí que vamos a trabajar con el flash buscando que se note un poquitito como si fuera un beauty en exteriores si vemos que la luz incluso con la ventana no es lo suficientemente suave metemos un difusor delante para conseguir que sea todavía más suave y envolvente aunque pueda parecer algo bastante sencillo lo cierto es que cuando trabajamos con un punto de luz encima de la cámara necesitamos prestar mucha atención a la altura al ángulo y a la distancia de nuestro punto de luz con respecto a nuestro modelo si no tienes un modificador de luz lo suficientemente grande puedes utilizar un difusor externo para conseguir que tu luz sea todavía más suave y envolvente y de esa forma conseguir unos retratos maravillosos como se nos ha marchado la luz del sol y estamos ya con ese último momento del día pero quiero hacer todavía alguna fotografía más en donde la luz venga desde la parte de detrás mi modelo brille mucho el fondo esté iluminado voy a aprovechar que hay una zona justamente por ahí detrás que está llena de vegetación es muy fácil de llenar de luz utilizando el flash y si solamente apunto con la cámara a julia y detrás solo tiene esa parte y la ilumino lo que tú como espectador de la fotografía ves es que había sol y venía desde la parte de detrás finalmente vamos a meter también un pequeño difusor bueno en realidad bastante grande pero la idea es que la luz que le llega al fondo sea directa y la que le llega a mi modelo sea filtrada entonces es más suave y más bonita fíjate que ahí es donde hacemos la fotografía y aquí es donde tenemos el flash si lo estáis viendo pero el flash está básicamente allí entonces yo voy a llenar toda esa pared de luz yo me coloco por allá y hago la fotografía en este sentido al final metimos también un punto de luz en la parte delantera para rellenar y conseguir que tuviese más volumen el rostro de julia lo que nos dio una fotografía que no es tan natural pero que nos gusta mucho más vale ahora mucho más natural tipo blogger o sea simplemente así como con lo genial de poder tener luz artificial es que en cada momento puedes hacer un poco la foto que quieres es verdad que al principio es más frustrante porque no controlas demasiado la luz y empiezas a hacer una fotografía que es casi peor que la que haces con luz natural entonces mucha gente se rinde en el camino pero no es menos cierto que cuando pasa el tiempo y entiendes un poco cómo funciona empiezas a conseguir un tipo de fotografía que es mucho más bonita que la que puedes hacer solamente con luz natural sobre todo en sesiones de fotos donde combinas las dos cosas tienes la luz natural que es maravillosa es increíble súper envolvente súper bonita en color estable haces una imagen te queda exactamente igual da igual si la haces aquí o en la esquina de allá y después tienes la posibilidad de meter un poquito de luz artificial o literalmente iluminar toda la escena como acabamos de hacer nosotros hoy veníamos con la idea de hacer toda la sesión de fotos con luz natural de contra y luz artificial rellenando el primer plano y al final hemos tenido que adaptarnos y utilizar la luz para conseguir salvar un poco la sesión y los retratos que veníamos a hacer y y y y y y y y y